Los animales son reconocidos en la Constitución como seres sintientes, no son simples mascotas y por ello cosificarlas no es permitido. El maldito que mató al perrito Toby debe quedarse en la cárcel, aunque eso no paga el que le arrebató la vida a un ser sintiente. Así lo apuntó la diputada Marisol Carrillo Quiroga. Ya, a ver, se elegirlo para que fueran seres sintientes, son seres sintientes. Entonces, no es como antes la mascota o la cosificación de un ser vivo, es un ser sintiente y por su dueño de este maldito debe estar en la cárcel. O sea, no se paga con la vida de un ser, de un ser viviente, nada. No se puede seguir pasando o ser omiso para pagar solamente una multa o unas horas ahí. No, tiene que ser una situación de cárcel. No estoy exagerando el tema, no podemos seguir permitiendo este tipo de actos tan violentos. A ver, salud mental, sí, sí es cierto, estaba drogado, no justifica absolutamente nada si está drogado, tomado, lo que sea. No justifica absolutamente el atroz crimen ante un ser tan indefenso, un ser que solamente lo único que tenía hacia él era una completa lealtad. Qué lamentable y deben de ser castigados con todo el peso de la ley este tipo de crímenes, cobardes. No, 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 es una indiferencia, es una indiferencia terrible. De veras, somos de los pocos estados en donde ahora sí que el municipio hace estas brigadas, en donde personas rescatistas hacen brigadas para la esterilización. Tenemos otra vez más de 100 mil perros en situación de calle y es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación. Y todavía se sigue viendo en Navidad o en cumpleaños cachorritos que se dan, no son cositas, son seres sintientes. Y ojalá que se siga castigando y que se siga denunciando, sobre todo vecinos, vecinas pueden hacer su denuncia de manera anónima. A quienes estén maltratando perritos, a quienes los tengan en la azotea con este calorón, o sea, es una cobardía.